Le hablaron a un pistolero para matar a un pesado Le dieron el anticipo y así el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo para cazar al renado De pronto aquel pistolero llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada, entrégueme los billetes Pa' que le traigo unas pruebas, pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan, tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo Brindemos por el muertito, ella no ha de estar velando La banda estaba tocando cuando llegó un mensajero Señores para en la fiesta se equivocó el pistolero Al que mandó no era el blanco, era un señor ganadero En medio de aquel mitote con una ametralladora Mataron al pistolero, la mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero no era muy chica palo Por querer tapar un hoyo, se destaparon ochenta Por culpa del pistolero, es mucha la gente muerta Sigue los enfrentamientos y al que buscaban y encuentra Se equivocó el pistolero, sí señor Ahora es el... Judiciales a la vista, saben todo y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis enteados Si alguien al conoce asusten, estamos apalabrados Al caer en el reten, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos empresarios, quieren pinta de mañosos Bájense pa' revisarlos Les sellaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada Al quererlo su esposar, dijo el que va manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Miren señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Sí señor, con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para ti tanto relajo, porque no habían avisado Déjenme la contraseña, y vayanse con cuidado Díganle a la Aguila Blanca, que ojalá y viva cien años El Águila Blanca, chavalones ¡Salud, salud, salud, salud! Delicto el asunto, la puntería nunca le falla Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo un lanza papa, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí, arriba a mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Monchito, el de la línea, su nombre es serio, todo se le cuadra Para el Chavo Fénix hay un saludo al hombre hasta su plaza Con la misma línea se cruza el apoyo de la casa Arriba Culiacán, les dice Tolín, disparando una arma larga ¡Eso es todo! ¡Salude la buena compa Javier! Delicto, el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo como del polvo, pura gente del mayor safada Conmigo, hermano, también empresas pa' lo que caigan Y una droga siento, la mira, monstruo, nunca me falla Bien atento estoy, bien pegado al gol Porque siempre hay champa Con siete hijas y mi señora nunca me falla Y hoy anda conmigo desde que correteaba la papa Que tiene uno el camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo y también soy el pasado de la raza Hoy voy a tomar y van a tocar los tucanes de Tijuana Es el corrido de Tolín Infante, ahí salió, viejón Ahí salió, corridazos A Micheta le gusta bailar sango, lo te ha dicho, compadre Ahí le va, pues Y los guapangos dicen para usted Suenale, Ponchito ¡Sule! Con los deditos, venga A Micheta le gusta bailar sango, lo te ha dicho, compadre Sango lo te ha dicho Es por eso que ya te voy a mojar un sudado Su vestidito compadre A Micheta le gusta bailar sango, lo te ha dicho, compadre Sango lo te ha dicho Es por eso que ya te voy a mojar un sudado Su vestidito compadre A Miなんか le gusta bailar sango, lo te ha dicho Es ese amor de mi tuba, lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es ese amor de mi tuba, lo que mi chatita adora Cada vez que me llevo bailar me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre, mi botines no de vos No compadre, no bailes con ella compadre Mamito relemos, mamito relemos Cada vez que me llevo bailar me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre, mi botines no de vos No compadre, no bailes con ella compadre Mamito relemos, mamito relemos Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es ese amor de mi tuba, lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Es ese sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Es ese amor de mi tuba, lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Regaña mi chata la siente me dice Venga ese yernito compadre, venga ese yernito Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Regaña mi chata la siente y me dice Venga ese yernito compadre, venga ese yernito Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata mi suegra es siempre bailadora Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata mi suegra es siempre bailadora Ahí quedamos, sangoloteadito ¡Venga ese yernito compadre, sangoloteadito compadre! Después de los guapancos compadre, de los guapancos sangoloteadito Seriedad y sobre todo respeto Cualidad, con la gente ser honestos Culiacán, la tierra del del sombrero Traficar, solamente con los gringos La maldad, cual que me tiende a los míos La amistad, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido, mi pasión Ha sido el ganado fino, pa'l calor Que la ha dos o unos cuartitos La razón, esa es para el que la tenga La ambición, es muy mala consejera La traición, tres metros bajo la tierra Charolear, que sea el último recurso Secuestrar, que soscamando disculpo La lealtad, es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca les fallo Interés, por los caballos Los de a cien, para apostar a los gallos Ismael, Zambada, alias los mayores Ahí tiene pues el corridazo de Ismael Enviamos esto que se llama Tus Verdades De las cancioncitas bonitas Listo con pavado, ahí le va, suena la ponchito Me traiciono mi amorcito Que mal me siento señores Pero así es en esta vida Hay buenas, malas y peores Mi corazón ya me dijo Lúscame otra y no llores Te dedico esta canción Grábatela en la cabeza Hay miles en este mundo Para que quiero tristezas Salve Dios, salí ganando Lo siento por tu pareja Que te compre, que no te conoce Es muy triste tu forma de ser Y tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca, poca frieta Y eso conmigo y volviendo a nacer Y eso conmigo y volviendo a nacer Voy a buscarme un amor que en verdad tenga sentido Tú ya pasaste a la historia, lástima a tiempo invertido Hoy de todo me arrepiento Hoy de todo me arrepiento Menos de haberte perdido Si te duelen tus verdades Perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco Y lo grande es chiquito Es por la fantasía Lástima cuerpo bonito Que te compre, que no te conoce Es muy triste tu forma de ser Y tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca, poca frieta Y eso tú ni volviendo a nacer Y eso tú ni volviendo a nacer Dice la rola Ahí está Leo Poseca Estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero Ya todos lo saben Medio de comparar con ese viladén Porque también cuento Con mis talibanes C-301 a mí me califican En la revista de los millonarios Los ricos y clientes que cargan billetes Pero mi licencia es La amistad de mi gente Cuando estás abajo Si te sufra mucho Cuando estás arriba Te sufro mucho más Porque eso te verá la gente a ayudar Y en tus pies de un saludo Para no olvidar Hay que brindar por los que están ausentes También por mi gente Que ahora está presente Mi compadre Mario Estamos bien pendientes Alfredo e Iván Que también son los más Que andaron presiendo diez milloncitos Por mi cabeza y la de mi compadre En los Estados Unidos Se sabe Y con la recompensa Para poder ayudarme No creo que ocupe decirles mi nombre Está en la revista que se llama Porbes Está publicado entre los más buscados Yo soy porque sin tener Solo cinco millones Y sigue Voy dando a decir sano Por la carretera Y van militares Pero en otro lado Gente bien armada No supe en qué parte Pero sé qué fue Entre Sinaloa Durango y Chihuahua Aquí en Tantosa Por fin encontraron Varias camionetas De camuflajeados A ver se pensaban Que eran de los mismos Pero en reaccionar Estaban encañonados Cuando de repente Se baja un amigo Chaparrito y con el R15 En la mano Me dijo yo soy A quien ustedes buscan Se quitan O de todos modos Pasamos Ha sido más viejo Al verlo de cerca No podían creerlo Era porque no ofrecen Cinco millones Hay que darle espacio Dijeron los guachos Es Joaquín Guzmán Y sus talibanes Va a ser el señor Le dijo el alto mando Sabemos nosotros De sus condiciones Con una sonrisa Le dijo el amigo Fue buena decisión Tomaron ya balones Todo como Javier Salud de la buena Provechito Me buscan Me encuentran Pero no se animan O será que también Valoran su vida Sobre que sus armas No son competencia Mejor no me obliguen A usar la violencia Ahí tiene pues el 701 Y el encuentro Par de corridos Saludos Saludos El hijo de los obedientes Recordamos Corridazos A ver Cuanto completamos Domingo Domingo es tan dorado Se encontraron Dos manseos Echando manos A sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Llegando el padre de uno Hijo de mi corazón Y ya no peleé Con ninguno Y desde aquí Mi madre Estoy más verado Que un león No vayas a carme Espada Detrás Más del corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas Antes de hablar Antes de que Erra y el sol La vida te ha Te quitar Bueno oigan Corridazos Viejitos Pero bonitos Los padres Encargo a mi padre Que no me entierren Sangrado Que me entierren Tierra bruta Demetri y el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero Que diga Felipe fue Desgraciado Bajaron al toro Prieto Que nunca lo habían Bajado Pero ahora sí Abajó Revuelto Con el ganado Ya con esta Me despido Con la estrella Del oriente El sol Le puede pasar A un hijo De Sobediente Ah que buen corrido Solicitaron por ahí Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que pido Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Cuando ella mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Como despedida Es que en las cuatro esquinas De mi sepultura Como aguavecita Seré tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que pido Lo único que pido Es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Una cruz de madera De las damas corrientes Ándele Voy a seguir Qué buena rola Ánimo chamano Salud Domingo 20 de mayo Del año 73 Hasta la noche Marrugio Rico y joven A la vez Muy bueno Para el caballo Y para las armas También Avión baila Allá en los lobos Donde estaba Su rival Hizo lo que hacemos Todos Llegó y se puso A tomar Lo dicho Y hecho Y ni modo Con él murió Un caporal En ráfaga Disparó Su rifito M2 Se encontró Al que le pegó Y que lo perdone Dios Chema Río Se murió Pero él También contestó Con pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado en su cuna Fue traicionado en guerrero Fue un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo trajeron por tierra En una manga cargando A sepultarlo a su tierra Con dos músicas tocando Y como él había pedido Que cuando él se muriera Que bailaran su caballo Hubo mucha borrachera Beto Azabache cantaba Sus amigos lo recuerda Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistad de su dinero Y también sus hermanitos Una orquesta y dos norteños Tocaban el borrachito Los vicios tengo en la vida No son dinero No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen callo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Tanto me muera Quisiera Que con mi cuero Borraran El poste de una montura Y que la usara una dama Nací Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen callo Aunque me siento buen callo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Borraran El poste de una montura Y que la usara Y que la usara una dama Así que después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estarán de mis dos vicios El lomo de un buen caballo Y las ancas De una dama Salud de la buena vez Tanto trabajando Con suerte Tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Tendré dinero Tendré dinero Cuento con gente armada, no sé por qué nada debo Si es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buen agente, borrado y buen compañero Que además soy sincero, de nuestro ser caballero Hay mucha gente envidiosa, saben que otro hace dinero Buscan luego su amistad, resultan tradicioneros Muchos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agujero Un tiempo fui campesino Y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Y bien la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Pero han cambiado las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Tóquenme choiseños Para estar alegres Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer De este rancho De La Palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Ay, quedó viejo Como no, el ayudante Recuerdan otro corridazo Por ahí también Listo, chavalos Más viste así Suénalo, bonchito Más viste así 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 Ni siquiera una llamada, te perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujos aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arriben, los que en las malas se fueron Pa' no hacerme eso un desaire, ni bailar a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice madrero Ya se me acabó hasta el miedo, ni lástima tengo a nada Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda El costal lleno de piedras, me dejó dura hasta el alma Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias, traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo El costal lleno de piedras